Looney Tunes, Brim Brim, ya tu sabes, ya we do men, el Kangri, Daddy Yankee, yo, Daddy Yankee. Ta calentando te, yo calentando me, tu dices que tu eres bravo y solo quiero ver, sigue bailando me, sigue cucándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Ta calentando te, yo calentando me, tu dices que tu eres bravo y solo quiero ver, sigue bailando me, sigue cucándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Who's this? Da, di, ya, hey. Mami por la olla que quita tu calor, me voy a soltar más tu carrozal, tu eres mi gato, yo tu lo falo, tira pa'lante, no me acobalo. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tu es mi gata y la que sonciera, contigo hasta abajo. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? Tu es mi gata y la que sonciera, contigo hasta abajo. Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula, tope en tijura, sentirás tu amiga la altura, soy un perro en la noche oscura, te voy a dar la melaza pura, pa' que sepa que te aventura, vente, vámonos de aventura, conmigo vas a la segura. Mami por la olla que quita tu calor, me voy a soltar más tu carrozal, tu eres mi gata, yo tu lo falo, tira pa'lante, no me acobalo. Mami por la olla que quita tu calor, me voy a soltar más tu carrozal, tu eres mi gata, yo tu lo falo, tira pa'lante, no me acobalo. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver, sigue bailando, sigue cuscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver, sigue bailando, sigue cuscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Who's this? Da, ti, ya, hey. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Tú es mi gata y tal que son fiera? Contigo hasta abajo. ¿Dónde está la gata soltera? ¿Dónde está la gata soltera? ¿Tú es mi gata y tal que son fiera? Contigo hasta abajo. Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula, tope en tijura, sentirá toda mi calentura, soy un perro en la noche oscura, te voy a dar la melaza pura, pa' que sepa que te aventura, vente, vámonos de aventura, conmigo a la segura. ¿Qué? Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver, sigue bailando, sigue cuscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándome, tú dices que tú eres bravo y solo quiero ver, sigue bailando, sigue cuscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Está calentándote, yo calentándote, sigue cuscándome, que te voy a pegar bien duro contra la pared. Mami por la olla, caquita tú cajalo, mami por la olla, caquita tú cajalo, pero mami por la olla, caquita tú cajalo. Looney Tunes Ya tú sabes Con el Candy Daddy Yankee Yo Daddy Yankee